En relación con el tema del acopio de víveres y otros productos de primera necesidad que se juntaron para enviarlos a Turquía para los damnificados de los temblores que ocurrieron a principios de febrero de este año en este país, quiero señalar que seguimos el procedimiento que se ha seguido en todas estas ocasiones. Se hizo la convocatoria, se juntaron los víveres y los productos y estos se entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos el acuse de recibido de dicha entrega. Y estamos completamente seguros de que la Sedena, cumpliendo siempre con su deber, hizo la entrega correspondiente a los damnificados de Turquía. Ahora bien, hay un reportaje que ha salido de la periodista Pamela Cerdeira, donde ella señala que hay productos que entregó y que no llegaron a su destino, que llegaron a otras partes. En atención a este reportaje y a los señalamientos que está haciendo, vamos a dar vista a la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México para que haga, en su caso, las investigaciones correspondientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.